¿Aquí? ¡Denny! 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 Hoy, como ayer, miro al infinito para descubrir el pacto de mi ser con el universo. Hoy, como ayer, no ha existido el tiempo, porque sigo siendo el mismo soñador de las estaciones. Y vuelvo a amar así, sin esconder quién soy, sin prisa ni temor, sin culpa ni traición. Oh, baila como baila la esperanza, alcanza el grito que resuena en mi garganta. Ella es el centro de mi sol, la razón por la que hoy me quedan ganas, me quedan ganas. Ella me despierta en la mañana, en su versión más natural y delicada. Ella es el centro de mi sol, corazón por la que hoy me quedan ganas. Hoy, como ayer, se nos rinde el miedo, cuando desnudamos la felicidad en cada momento. Hoy, como ayer, y quizás mañana, quedarán palabras para enamorar nuestros sentimientos. Y vuelvo a amar así, sin esconder quién soy, sin prisa ni temor, sin culpa ni traición. Oh, baila como baila la esperanza, alcanza el grito que resuena en mi garganta. Ella es el centro de mi sol, la razón por la que hoy me quedan ganas, me quedan ganas. Ella me despierta en la mañana, en su versión más natural y delicada. Ella es el centro de mi sol, corazón por la que hoy me quedan ganas. Hoy, como ayer. Ella es el centro de mi sol, corazón por la que hoy me quedan ganas. Ella es el centro de mi sol, corazón por la que hoy me quedan ganas. Gracias.